Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo en esta ocasión al último episodio de Detroit Become Human. Os voy a dejar el último episodio y el episodio final o capítulo final que lo he subido o que lo he jugado directamente en Twitch con ciertos compis viéndolo. Voy a empezar a hacer esto a menudo, pero bueno, es un final bastante épico, es un final que no lo ha hecho mucha gente y es un final que a mí me ha sorprendido bastante. Así que bueno, os lo dejo por aquí y ya sabéis, si os gusta a lo largo del vídeo, dadle a like, compartir y todas esas cosas que ayudan mucho al canal. Y los próximos vídeos se vendrán como este. Haré directos en Twitch, ahí tenéis mi descripción en el canal debajo. Y bueno, nada, disfrutad del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Nos la vemos! Y seguimos con mi primera vuelta. Vale, 9 de noviembre, hora 21.34. Vamos a hablar con Rose. No, no me deja hablar con Rose. No. Vale, vamos a mirar fuera. Claro, están despertando a todos los... Sí, todo saldrá bien. Pues no tiene... Espero que no quede mucho tampoco, vamos a ver. Vamos a ver. A ver cómo se plantea la historia, porque ahora tendrá que ir... Connor tendrá que ir ahora a... A Jericho también. Así que no sé cómo se puede ir viendo el tema. Vamos, sí, vamos a disfrutarlo todo lo que podamos, amigo. A ver qué tal va el disfrute. ¿Por qué no me deja interaccionar? Con nada ahora mismo. Vale, aquí. Vamos a poner un poquito de música. Vale. Han perdido... Han perdido... Vale. Ya hemos llegado a algún lugar. No sé dónde nos va a llevar ahora mismo. Vale. Vámonos al lío. A ver, aquí ya vamos a ir un poquito más lento, ¿vale? Porque ya quiero intentar ver qué puede haber por ahí para... Para... Para interaccionar. ¿Qué cojones? Hostia, puta, me acabo. Ey, gracias por el... Gracias por el host, tío. Gracias por el host, hermano. Aquí estamos con el final de... Con el final de Troy. Qué bueno, tío. Pensaba, pensaba... Que esta mujer, Rose, me iba a llevar directamente, pues, al final, al puente de Canadá para cruzar. Pero es que no. Es que me lleva a Jericó. Muchas gracias a todos los que venís de parte del señor Crosting. Y nada, espero que os guste. Estamos echando aquí un ratito agradable con Detroit. Y bueno, vamos a intentar llegar al final. Nos cueste lo que nos cueste. Y el tiempo que haga falta, ¿vale? Porque espero que no quede mucho. Ahora mismo me acabo de quedar loco. Ya que es mi primera vuelta de esta parte. Y... Me acabo de quedar flipado. No sabía o no esperaba... No esperaba que fuéramos a ir a Jericó. Jericó es, digamos, la base ahora mismo de los androides, ¿vale? Eh... Puta madre, tío. Me acabo de quedar todo loco. De verdad. Gracias, Crosting, tío. Sí, sí, sí. Esperemos. 22 los que se vienen. Ojalá, tío. Vale. Eh... Ahora ya... Ahora ya vamos. Ahora ya vamos. Eh... Parece que ya vamos cambiando de personaje de manera más asidua, ¿vale? Ahora, Connor... Eh... Connor... Tiene que ir buscando también Jericó. Connor es el policía, ¿vale? Eh... Van a confluenciar, digamos, o van a unirse todos los... Todos los... Los personajes. O eso creo, según estoy viendo la historia. Eh... Va a unirse todos los personajes, los tres personajes de la historia, en una... En una misma... Bueno... En Jericó, es decir, en una misma plataforma, en este caso. Eh... No esperaba que fuera a suceder esto. Ya es lo primero que me acabo de quedar loco. No esperaba que... 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 Que Cara tuviera que ir a Jericó. Lo de... Lo de señor, eh... Eh... Es en plan saludos, no es en plan... No es en plan viejales. Viejales soy yo. Ja, ja. Que soy de los 85. Joder, país de Jericó. De puta madre. Vale. Eh... No... No... No vengo con Lúcer. Porque Lúcer... Eh... En la segunda vuelta me lo cargué en la casa, ¿vale? Cuando entró la policía en casa de Rouse. Aquí supuestamente entraríamos con Lúcer. Eh... Pero sí que no. Busco un lugar cálido para Anis. Vale. Vamos a ver... Vamos a ver qué hacemos y cómo nos tratan. Joder, Jericó. Está ahora de puta madre, ¿sabes? Comparado con lo primero que... Con lo primero que hicimos. Vale. Busco un lugar cálido para Anis. Vamos a ver dónde... Dónde hay aquí... Dónde hay aquí... Fuego. Aquí. Vale. Aquí hay fuego para... Para dejar a la niña. Vamos a sentarnos. A ver con Lea, ¿vale? Eh... Actitud. Totalmente. Yo creo que tienes opción de que... Te pillen a cara más adelante. ¿Sí? No sé, loco. No. Espero que no. Yo lo que no quiero es matar a Anis. ¿Vale? Y la verdad que me gustaría que Connor se... Se pusiera con nosotros, digamos. Que estuviera aliado a nosotros, ¿vale? A... 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 Bueno. Pues un poco a... A R9. A Jericó. No sé, tío. Me gustaría que... Me gustaría que... Que Connor estuviera un poco a nuestro lado, ¿vale? Que se diera cuenta. Que de entrar un poco ahí... En conflicto el mismo de manera interior y se dé cuenta de que... De que... Joder, pues de que quiere estar con nosotros, ¿sabes? De que no somos malos realmente. De que... Busca a un líder y a un líder y a un líder y a un líder y a un líder. Que realmente... Eh... Son los humanos los que han tratado mal a los androides. Y por lo tanto, al ser los humanos los que han tratado mal a los androides... Pues... Pues que no tenemos culpa de convertirnos al final en... Aquí podías interaccionar con el L1, pero no me ha dejado. Que... Que son realmente las personas las que nos están tratando mal a nosotros. Por eso, eh... Se están convirtiendo en divergente. Porque necesitan ser justos. Y que no le peguen. Que no maten a alguien. Que no lo tratan mal. Que... Bueno, que dejan... Que dejan de ser máquinas. Por las injusticias que cometen los humanos. Contra ellos mismos. Bueno, espero que no te vuelvas loco. Pim pam. Espero que no. Vale, ahí está. Ahí está. No llamen la atención de nadie, ¿vale? Ya ha visto a Cara. Lo que yo creo que es recordar. Que no conoce... Bueno, que tendrá información de Cara. Pero... Voy a ir para arriba ahora. Ahí hay otra pantalla. Un poco tarde después de matar tantos divergentes. No, de lo que se trata. De lo que se trata. Es que... Bueno, yo intento no matar divergentes. Hay un montón de C4 por ahí, ¿vale? Van a intentar hacerlo de manera... Guerrillas. Parece. Concha su madre. A ver. No llamen la atención de nadie. Vamos a buscar los líderes de los divergentes. Realmente... Los líderes... Los líderes de los divergentes... Son Marcus. Aunque he visto a Cara arriba. ¿Vale? Mira, esta es Lucy. Claro, Lucy... Ve más allá. Lucy sabe... Efectivamente. Lucy sabe... Que él no es... Bueno. Vamos a decirlo así, ¿vale? Connor no es malo. Pero... Es que bueno, tío. Esto que estén todos ya en la misma plataforma y... Yo tampoco. Yo tampoco quería perder el... El bromance de... De Hank con... Busca a Marcus. Claro, es lo que intento. Yo tampoco quería... Quería llevarme mal con... Con Hank y con... Y con... Y con Connor. Pero realmente al final la cosa ha ido un poco... Ha ido un poco así... Ahí está Marcus. Vale. Ha ido un poco así... Bueno, no me arrepiento, la verdad. Ha ido bastante bien la historia. Ha ido muy chula. Sí, sí. Un poco de spoiler, Pimpan, tío. Te vas a comer ahí un poquito de spoiler. ¡Ey! No, eso lo hice en la segunda vuelta. En la primera vuelta... Ayude a Hank. Y aún así... Todas partes que detienen a los androides y los llevan a campo. Quedaos aquí... Durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a esa casa que todos están. Uno de los nuestros trabajos en el departamento de España. Aquí en los pasaportes electrónicos pisados... En la dirección de la casa. Gracias. Eres tú, Fiddler. Pero no te preocupes. Que sumo un poquito. ¿Un poquito mejor, Fiddler? Vamos a poner que no hay diferencia. Me tiene guardando ahí toda. Ahora, ahora te digo. Vale, vamos a escuchar el diálogo este. Y ahora contesto. A ver. Realmente... Vale, Alí está abajo. Realmente... La edad ya no te pasa, hermano. Realmente... En la primera vuelta... Rescaté a Hank. ¿Vale? Pero en la segunda vuelta quería probar... Qué pasaba... Si no lo rescataba. Lo de... No, 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 no te preocupes. Lo que quería era... Lo que quería, a ver si encuentro, a ver si encuentro a Alice. Lo que quería era probar cosas y comprobar qué pasaba si dejaba caer a Hank, en este caso. Y bueno, aún así, intentándome llevar bien con él en la primera vuelta, me salió este final que a ti te sorprendió. Me salió que Hank abandonara, digamos, la misión. Y que el encargado de la comisaría, el comisario en este caso, pues nos dijera que estábamos fuera del caso. ¿Vale? Pero yo me intenté llevar bien en todo momento con... En todo momento con Hank. ¿Vale? Vamos a ver... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cojones? No, no, no puede ser. ¿Qué coño? No, 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 no puede ser. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Me cago en mi puta vida, loco! A tomar por culo a Alice. La voy a matar, loco. ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! Ella te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. ¡Hostia, qué flipada! Se convirtió en lo que tú querías que fuese. Por amor a ti. ¿Qué, qué, qué? ¿Esto se monta toda la puta paranoia? ¿Qué, qué? ¿Entonces aquí Luz Serenar que hablaba? ¡Hostia, hostia puta, tío! ¿Qué hago ahora? Ya no sé qué hacer, tío. Saco el juego de la consola y lo desinstalo, lo tiro, lo rompo. ¿Qué hago, loco? Me cago en mi puta vida. Todo el tiempo protegiendo a la niña. Y resulta que entonces, entonces lo que resulta es que, que eran estériles, tío. Y no podrían tener a una niña. Y habían, y habían comprado una niña y habían comprado a, 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 también a Cara. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa, loco? Hombre, me da pena Alice, pero joder, pero me la ha jugado, ¿no? No es que sea un mini robot, tío. Es que en ningún momento ha dado, mmm, noción de ser una persona, tío. ¿Por qué no me lo ha dicho? Acaba de romperme el corazón a mí, tío, como, 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 como persona, loco. Joder, pues que vaya, si se sentía solo todo, lo que tiene que hacer es ir y comprar una Tracy, loco. ¿Cómo que, me cago en mi puta vida? Hombre, le voy a dar un abrazo, joder. Pero la mataría en a mí, loco, me acaba de reventar. Hombre, a mí es que me está dando aquí, la, 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 la. Tío, que tengo hasta de aquí, Carian, ¿no? Hijo de puta, no, hipócrita, no, le he cogido cariño a la niña, pero ella es la que, la, 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 la que, la que me ha dado a mí el patatún, loco. ¿Qué ha pasado, tío? ¡Madre mía! ¿Qué cojones, loco? Me acabo de, me acabo de quedar muerto. Que tengo aquí, vamos, que voy a ir a tomarme un lechadín o algo, ¿sabes? Que me acaba de dejar loco. Los oídos se apagan y no podemos hacer nada. Los humanos hacen regadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos siguiéramos callados. Solo les hice ver quiénes somos. Yo no quiero guerra, pero prefiero morir libre a vivir como esclavos. Hombre, es que es para sorprenderse. ¿Quién le ha quitado? ¿Quién le ha quitado el chip de colores a ella? ¿Quién se le ha quitado? ¿El propio padre? Ahí quedan cosas un poco... Con remordimiento, venga. Ahí quedan un poco de cosas al aire. Es decir, yo me sorprendo que sea un robot y no me haya dicho nada. Pero ¿quién le ha quitado el chip de la cabeza a ella? Es que no lo entiendo. Hay cosas que se me escapan un poco de la historia. Joder, coño. Claro. Ahora entiendo cosas. Rechazar la comida, claro. Me dio pena. Joder, pues yo sí me lo he comido con patatas. No, no. En la escena de antes, en la escena de antes se ve su modelo, pero no se ve a ella. No, 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 no. Fijaros bien. Lo subiré. Este mismo episodio lo voy a subir, ¿vale? Lo voy a subir a YouTube. Fijaros bien que lo que se ve no es su cabeza. Se ve el episodio, se ve su modelo. Sí, claro. Es eso, es el otro modelo de Alice. Pero Alice no tenía... Ahora me voy a estar fijando, pero Alice no tenía el chip en la cabeza. Claro, no tiene LED. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de detrás y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera. Y que me diera el detonador. Vamos a conservar, aunque luego nos dé la opción de decidir, creo. Claro, yo voy a cogerlo y luego me dará la opción de usarlo con no usarlo, ¿vale? Yo conforme vaya avanzando ahora poquito a poco la historia, voy a decidir si usarlo, ¿no? Por ahora, en principio, simplemente voy a conservar el detonador, ¿vale? Por si fuera necesario. Madre mía, estoy súper en tensión, tío. Me ha dejado reventado eso. Vale, ahí está Connor. Inestabilidad de software, hablando con Amanda. Vale, se ha metido. No, yo creo que Alice no tendría el LED. Si tuviera el LED, no hubiéramos dado cuenta o me hubiera dado cuenta. Alice, detén a Marcus. A ver qué pasa, tío. Ya vamos a empezar con la mierda. Me ha ordenado que te lleve con vida. A ver. Si tengo que elegir, que no creo que me tenga que elegir, entre Marcus. Pero no dudaré en lo que sí me obligas a ello. Vamos a razonar, ¿vale? Tranquilo. Eres uno de nosotros. No puedes traicionar a tu gente. Vamos a dar... Vamos a intimidar. Vamos a intimidar. Vamos a intentar convencer. No eres nada para ellos. Solo una herramienta que les hace el trabajo sucio. Pero tú eres más. Todos somos más. R9. Venga, arriba. Nuestra causa. Apela. Te conozco. Vamos a decir que le conocemos, ¿vale? Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. Disparo de aviso. No. Voy a decir atrás. Ahora es jodido. Porque tenemos... Muestra duda. Pregunta. Vamos a preguntar. ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? Quiero intentar crear una de esta vicina y estabilidad para que se una a mí. Un ser vivo. Capaz de razonar. Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. No, espero que no me dispare. Vamos a ver. Fue cago. Me va a disparar. Me va a disparar. Me va a disparar. Estamos quedándole. Venga, Pipan. Que descanse, tío. Buenas noches. Solo puedo seguir siendo una máquina. No, tío. El otro... Buen intento. Pero no soy un divergente. ¿Qué cojones, loco? A ver. ¿Por qué no? Es que claro, teníamos un diálogo bloqueado. No sé cómo se hubiera desbloqueado. Pero teníamos el diálogo bloqueado. Claro. Connor y Amanda se pasan información. Entonces al pasar esa información... Claro, al pasar esa información, sabe dónde está Helico. Y han mandado a las tropas. Por lo tanto, al final vamos a tener que ser casi... Casi que... Bastante agresivos. Nada más, no voy a volver. Que me quedo usando. Bueno, no pasa nada. Ya buscaré una segunda vuelta. Vamos a escapar de Helico. Vamos a escapar de Helico. Joder, tío. Qué putada. Vale. Vámonos por la izquierda. Vamos a escapar de helico. Vamos a escapar de helico. Vamos a escapar de helico. Vamos a helico. Vámonos por la cubierta. Tendremos fuego cruzado. Debemos huir. No podemos hacer nada. Vuela Helico, tío. No, hombre. Vamos a ver el mensaje. Hay salidas en las plantas segunda y tercera. Buscadlas y saltad al mío. Vale. ¿Qué hacemos, tío? Vamos a ver. Vamos a preguntar por Dios antes de volar Helico. Helico. Joder, pues mira, vuela Helico. Tenemos que volar Helico. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Ayuda a los demás. Luego nos vemos. Marcos. No voy a tardar. Vale. Aquí parece que si tuviéramos a Luzer sería diferente. No sabemos qué va a pasar. No tenemos ni idea. Vamos a intentar que le pasara a Luzer. La han disparado. La han disparado, la han disparado mío. Es el fin de Jericó. Salva a nuestro pueblo. Joder, tío, qué chungo. Deberían de decir algo de R-9. Me tiene, me tiene, me tiene súper intrigado el tema de R-9. Que por eso le dispare a Chloe. Porque quería saber cosas de R-9. No, Marcos, no. No, tío, no. No quiero morir. Que chungo, no me gustaría morir con Marcos. Es que aquí parece que cada mínima cosa que hagas tiene repercusión en la misión. La verdad que es una obra de arte. No me voy a cansar de repetirlo. Un juego que tiene mil variantes y mil variables. Es increíble. Neutraliza al líder de los divergentes, tío. Me están poniendo ya nervioso a los colores, loco. Vamos, rápido, rápido, rápido. Vamos a acendernos. Madre mía, qué tensión, loco. Abrimos y sí. Venga, vamos a abrir. Vamos a salvarlo, venga. Al final morimos nosotros por culpa de... Uy, qué madre. Qué loco. Pero yo, ¿nos vamos a utilizar un arma? Hay un fucking divergente, tío. Tienes que tener eso en mente. Vamos. Bien. Cierra la puerta, loco. Bueno, quédate con el arma o algo, tío. No sé, ¿no? ¿Por qué no te quedas con el arma? Sí, al final he hecho de con un Terminator. No quería verlo, pero toma. Terminator. No dispares. Estoy de tu lado. ¿Ah, sí? ¿Eres humano? Vamos a atacar. Tomar por culo. No, me he confundido. Bueno, pues ya que por lo menos he hecho de Connor un Terminator, que merezca la pena, ¿no? Mira. Qué bueno, tío. La verdad que sí. La verdad que sí, que al final he hecho de Connor un Terminator. Que va en plan buscando su meta y a tomar por culo. No importa nada. Quizá eso influye mucho en el disparo que le pega a Chloe. Si no hubiera pegado un disparo a Chloe, creo que no sería tan chungo. Sí, 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 voy a intervenir. Sí, 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 voy a intervenir. Vale. Uff. A ver. Buah, qué bueno. Toma. La polla. La puta polla, tío. No, no, no voy a tener que saltar. No puedo. ¿Qué pasa, loco? ¿Pero por qué no puedo? Salta, salga a tu pueblo. Claro, claro que quería saltar ahí, pero ¿por qué me ha dejado? No puedo. Hostia, no, tío. Intervengo, joder, claro. Que me caiga mal, luego me empezó a caer bien. Oh, mierda. No, 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 no. Deprisa. Vamos. Venga, Josh. He salvado al culo al final. No, tío, no, 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 joder. Fíjate que ha muerto. Huye, ríndete. Voy a fingir que ha muerto. Toma por culo. Vamos a defenderla, venga. ¡No, cara! ¡No! 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 Toma por culo, me cago en mi vida. ¡Venga, vámonos de aquí! Me cago en mi vida, loco. Me cago en mi vida, tío. Sí, sí, esto es como los judíos, igual. Esto es igual que los judíos. Esto es igual que los campos de concentración. Joder, tío. Quiero escapar, loco. Quería escapar, quería que no... What the fuck, puta madre, tío. Eso, matalos a todos, porque se mueren todos, hombre. No era la idea, pero al final sí. Joder, espímate a un dato, Dios. No, tío. No, tío. Quería escapar, loco. Hombre, no, no. No lo hemos conseguido, no. No, tío. Ha muerto Alice, tío. No, y también, y también, cara. No, tío. Ya, al fin y al cabo, al fin y al cabo, tengo que, tengo que... Si todo el mundo reaccionáramos igual a las acciones, no tendría esta variedad de finales. Pero bueno, ante una situación así, he respondido un poco como creía, la verdad. Si no me hubiera movido, quizás no hubiéramos muerto. Joder, tío, se está liando. Vale. Eh, si, nos hubieran metido un capítulo especial de Karas y Alice. Y con lo que nos hubiéramos salvado. Bueno. Madre mía, tío, joder, que puta, que puta locura, tío. Mira, estoy haciendo, pues, mira. Ahora sí tengo que decidir entre Marcus y Connor. Yo no tenía esto. Hubiera decidido... Esto no ha acabado. Sí, 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 era un camino irremediable. Era un camino irremediable. Al final, lo único que sepa salvar es el que mira por el bien de... por el bien, digamos, del género mundial androide. Activamos la bomba. Madre mía, la bomba va a explotar. Tenemos que salir de aquí. Vale. Vámonos de Jericho. Joder, tío, me voy a echar ahora a llorar. Joder, cuando termine el puto juego, tío. Vaya tela la que estoy liando, hermano. Vaya tela la que estoy liando. Oh, shit. Bueno, me da igual. No, sí que me da igual. La salvaría, pero voy a oír, ¿eh? Ahí te quedas, crack. Si he matado a Alice y a Kara, no me dirás, ¿sabes? Que voy a salvar a Noc, que me la voy a jugar. No me la juego, tío. Al final tengo que salvar a un que sea a Marcus. Tengo que salvar a un que sea a Marcus, por Dios. No caeríamos en el agua, ¿no? Vale, caeríamos en el agua. Y luego que la nos pisa. Porque si no los biocomponentes se joderán. Totalmente ahora, editando ahora para intentar salvar a la niña. No, la verdad que la partida está saliendo bastante chula. Aunque sea, aunque sea jodido. Pero no puedo hacer corte y pega, tío. Al final he actuado un poco con los sentimientos y con lo que creíamos que debería de haber hecho. Así que bueno, por ahora la hemos liado, tío. No sé cómo va a redireccionar, redireccionarse, redireccionarse esto. Las encrucijadas de todo el mundo, tío. Joder, loco, vaya putada. Vaya putada, tío. Yo creo que esta parte, este capítulo es el principal para repetir, ¿vale? Que es el que tiene posibles finales. Joder, qué puta locura, tío. Vale, vamos a ver un momento la de Connor. Encuentra cara, encuentra los explosivos. Detenido por Lucy. Vale, aquí sigue siendo una máquina, claro. El otro no lo tenemos desbloqueado. Bueno, y aquí vamos a ver, vamos a ver la de Cara, que es la que me ha dejado un poco más rayada, joder. Abraza a Alice. Cara y Alice en el pasillo. Busca una salida. Traspasa la puerta. Cara y Alice en la encrucijada. Corra hacia la salida. Qué putada, tío. Son los dos bloques en el camino, escóndete, abre la puerta. Defíndete. Escapa del camarote. Cara, huye, intenta escapar. Casi llegas a la apertura. Los corazones gritan a multitud. Ah, tío. Qué putada, joder. Qué putada. Claro, tenía la salida. Había dos posibilidades de morir y una que no. Entonces. Sí, joder. Cómo no vais a coger al líder del Sephiroth. El líder da la vida. Fecha 10 de noviembre 2038. Ahora 19.31. 0.7. Joder, el Sephiroth da la cara a muerte. El problema es que ya por lo menos voy a intentar salvar. Voy a intentar salvar a Marcus. Ya que la he liado un poco con Alice. Con Cara y casi con Conoff. Pues ya por lo menos voy a intentar salvar a Marcus. La verdad. Espero. Espero que. Que Cara, para empezar. Sí, totalmente. Se está colgando de toda mi familia. Ahora mismo. Ahora mismo. Aquí que hay. Creo que ha muerto. Me he cargado honor. Sí, pero eso le gusta. Eso le gusta a ella. Me he cargado honor al final. Espero. 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 Que Cara. Este vivo. Hombre. La verdad que me gustaría que estuviera vivo. Vale. Lo mismo que. Ya está arriba. Voy a tocar el piano. Voy a ver. Todas las posibles cosas que pueda haber por aquí. Joder. Me ha dejado tocado, tío. Que broma, loco. Me ha dejado super tocado. El final que estoy consiguiendo, eh. Esperaba otras cosas, tío. Y joder. Me estoy quedando super loco. Vale. ¿Dónde está este hombre, tío? Vale. Hombre, es que, es que. Hombre, es que te deja super tocado esto, eh. Con mi manejado estoy ahora mismo en shock. Que broma. Pero. Todavía tiene mi cuadro. Pero. Pero estoy super en shock ahora mismo. Estoy. Me siento fatal. ¿Sabes? Me siento super mal. Me siento. No sé. No lo puedo decir ni explicar. Pero la verdad que es una sensación super desagradable, tío. Una sensación de malestar. De que las cosas no han salido bien o como esperabas. ¿Sabes? Que otro juego te da un poco igual si se mueren 14. Pero en este, la verdad, la evolución de los personajes, la evolución de los personajes hace que realmente tú te consigan meter en el juego y que consigan sentir empatía hacia estos, hacia estos personajes. Y, joder, la verdad es que es muy jodido. Es muy jodido lo que lo da ahora. Sí, claro. Ahora, ahora la idea es lo que... ¿Quién eres? ¿Cómo has entrado? Tengo que ver a Carl. Carl no puede ver a nadie. Tienes que irte. A ver, crack. Te mataré a ti. Si casi mato al hijo, te mataré a ti por ver a Carl, máquina. Así que, quítate de aquí. Venga, conviértete y pídate de aquí. Por fiera. Necesito verlo. La idea es que vamos a intentar salvar a todos los androides, ¿vale? Y vamos a intentar salvar al pueblo, ¿vale? Salvar al pueblo androide de toda la gente o de todos los humanos malos. En este caso, joder, claro que quiero ver a Carl. Madre mía, tío. El hombre está fatal. No se puede morir ahora mismo, ¿eh, loco? Porque ya pago el puto directo y me pido la mierda, loco. Voy a decir que estoy perdido, ¿vale? Estoy totalmente perdido, Carl. El mundo se desmorona a mi alrededor. Yo quiero hacer lo correcto. Yo también. Y he metado a la língea cara, joder. Solo encuentro más dudas y más incertidumbre. El miedo rige el límite, Marcos. Miedo a los otros. Miedo al futuro. Es como yo, muy viejo. Y es hora de que se acabe. Vamos a pedirle un consejo, ¿no? Te debería hacer. Ahí está. Sí, es precioso, tío. El juego es precioso para su tío. Y no quiero responder a la violencia con violencia, pero dígame. Claro, yo tampoco. Es que esa es la idea que no quiero. No quiero responder a la violencia con violencia. Yo creo que realmente el tío más inteligente de todo el juego es Carl. El que dice cosas más sabias es este hombre. Yo creo que este hombre es el más sabio de todo el juego. Es el que te dice más cosas que te dejas rayado. El que te dice las cosas más profundas y más, de verdad, más reales. No sé si es por la edad. Mira, ve. Esto es precioso. Es mi hijo. Claro, si al final quiere más casi amar, busca al hijo. Sí, a mí también. Este personaje me encanta. Claro, el de siempre le ha dicho que es el líder, que es un líder. Es decir, le está diciendo, haz lo correcto, pero no te pierdas. Se ha muerto. No, no se ha muerto, no me jodas, loco. Ya, si se llega a morir Carl, me da aquí un jamacoco, tío. Me cago en mi vida. Hombre, señor Connor, es verdad. Se me olvidaba que a usted le pegaba un tiro en la cabeza y renacía de nuevo. Muy bien. Destrucción. A ver, si nos ponemos ya en este plan, un destroyer o terminator, voy a optar por la opción de Marcus reventar siempre a Connor. ¿Vale? Han Hostile. Puto Han Hostile, loco. Carl, en el de Borchende, totalmente. Tiene el mismo nombre. Carl. Vale, a ver, busca el teniente. Vamos a ver si podemos aquí interaccionar con algo. Que estuviera por aquí a la vista. No. Venga, pues vamos a hablar con el teniente. Oye, aquí está Sumo. Sumo, ¿me dejas pasar, loco? Venga, no te muevas, ya me muevo yo. Venga, vamos a hablar con... Vamos a decirle que estoy preocupado. Bueno, preocupado. Sí, venga. En verdad estoy preocupado. Otra cosa es que no me han salido bien las cosas. He venido para ver si estaba bien. Venga, me voy a disculpar. ¿Vale? Porque en el fondo lo siento. Sí, que soy responsable de lo que pasó, teniente. Y debes saber que lo lamento. Voy a hablar sobre la foto, ¿vale? Se va a disparar. No, dime que no se va a pegar un tiro. Dime que no se va a pegar un tiro ahora, teniente. Vamos, creo que no. Espero que no. Por Dios. Medalgo. Y Pacol. Esperemos que no, tío. Esperemos que no pase nada. Vamos a convencerlo. A convencerlo, joder. Quiero que la cosa vaya bien. Yo. Ahora márchate. Vamos, completa tu misión. Que es lo único que te importa. Que te largues de aquí. Verás, eso sí lo he conseguido yo. Eso sí lo he conseguido yo. Que la misión sea lo único que me importe. Yo creo que todo parte a raíz del disparo de Chloe en la cabeza. Si no hubiera disparado, hubiera cambiado un poco. Lo sabía, tío. A tomar por culo. No, loco. No, no, no. Tengo que ir para atrás. Déjame ir para atrás, loco. Madre mía, tío. La que acabo de liar. Acabo de matar también al teniente, tío. Joder, me cago en mi vida, loco. Puta madre, tío. Puta madre, de verdad. No, 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 no. No me voy a traumatizar más. El juego se va a quedar así. Y no me voy a traumatizar. Habla con tu gente. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde hablo? ¿Dónde subo? Sí, sí, voy a pulsar el detonador. A ver, tiramos. Da igual todo ya. Vale, ¿dónde puedo hablar? ¿Cómo hablo? Ya no sé cómo hablar, tío. Ya estoy desconcentrado, tío. Ya me ha reventado el huevo, loco. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué hago? Venga, vamos a hablar con Josh. Joder, tío. Qué mal me siento, loco. Puta madre, tío. Sí, sí, si apareciera en un lado, a la derecha, el Cephyrus pondría moral baja. Pondría moral baja. Decepcionado. Decaído. Desanimado. Triste. A punto de hacer las ruletas rusa como Hank. No hemos estado siempre de acuerdo, pero sé que luchamos por lo mismo. Decidas lo que decidas, estaré contigo, Marcos. Al final, sin embargo, Josh es uno de los personajes que mejor me cae dentro de los que estaban en Jericó. Porque estaba ahí, al principio estaba muy cagado y ahora está el tío valiente, como queriendo un futuro real. Vale, ¿cómo informo? ¿Dónde informo? A ver, ¿dónde me subo para hablar o qué hago? Arriba. Vale, era lógico. Sí, es verdad. En la experiencia, el primero que muere es el negro, tío. Y aquí, los dos que me van a quedar son negros. Los ibanos han decidido... ...con exterminarnos. Han confinado a los nuestros en campos y los están destruyendo. Debemos tomar una decisión. Una que muy bien podría marcar el futuro de nuestro pueblo. A ver, tenemos que tomar una decisión. Marcho pacíficamente hasta los campos para presionar a las autoridades. Lanza un asalto a los campos para liberar... A ver, es que a mí me gustaría liberar a los androides. Vale, pero es que de manera pacífica va a ser una mierda. No vamos a conseguir nada. Así que, ya que vamos sin conocimiento, vamos a hacer una revolución. Si ellos quieren tener guerra, la tendrán. Vamos a pelear por nuestra libertad. La tendremos o moriremos. ¿Estáis listos para seguirme? Yoshi no. El toshube. Dios ha bajado. Martus, 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 Martus. Claro, ya ha muerto todo el mundo. Ya no tengo nada que perder. Ya simplemente... Quiero libertad. ¿Vale? Yo creo... Claro, claro, claro. Al fin y al cabo, aquí cuando vemos habla con Han, da igual de lo que hables. ¿Vale? Cuando te vas, se suicida. Este capítulo supuestamente era casi, entre comillas, creo que obligatorio. Aunque lo mismo no se suicidaba. Pero sí, parece que sí. Han abandonado la policía. Vale. Joder, madre mía, tío. La noche de Han. Madre mía. Bueno. Vamos a seguir con la tortura. Pornarnia. Fecha 10 de noviembre de 2038. Hora 21.24. 07. El derecho de reunión queda suspendido. Las comunicaciones electrónicas serán restringidas. Ya ha muerto mucha gente, la verdad. Y más de las que yo quería o me esperaba, o me gustaría. Entonces, por lo tanto, ya lo único que quiero es intentar salvar al pueblo androide. Y yo creo que la única manera es entrar a muerte. ¿Vale? Ahora hay una revolución. Vale. Quiero pedir a toda la ciudadanía que colabore con las autoridades y que tenga claro que haremos todo lo que sea humanamente posible para garantizar la seguridad de la nación. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Vale. No sé qué preguntar. Señora Presidenta. Es robo preocupante, ¿vale? Es que ha hablado del camino. ¿Has sometido un convoy de cobalto para uso medial? ¿Y también se han producido robos en arsenales? ¿Puede confirmar estos datos? No tengo información acerca de ese tema. Por favor. Vale. Vamos a hablar sobre el líder de los divergentes. ¿Fue capturado el líder de los divergentes? El divergente conocido como Marcus no ha sido atrapado aún. Pero lo haremos lo antes posible y lo neutralizaremos. Por favor. Y bueno, ya vamos a preguntar sobre el pirateo. ¿Por qué los androides podrían piratear los sistemas de plantas nucleares o bases militares? Los androides que trabajan en sitios clave han sido neutralizados y los sistemas informáticos suspendidos para evitar la piratería informática. La situación está bajo control. Vale, ahora mismo tienen a todos los... Vale. Vale, tenemos según el lado tenemos la pregunta, ¿vale? Bien, eh... Ciberlife... Eh... Planta de productos defectuosos... Ejército... Opinión pública... ¿Vamos a preguntar, por ejemplo, primero por la opinión pública? Señora presidenta, la opinión pública parece hostil a los divergentes debido a sus actos violentos. ¿Puede darnos su punto de vista? Los divergentes se han mostrado muy violentos hasta ahora. Nos han demostrado que son una amenaza para la sociedad. Y tengo la firme intención de retirarlos por completo. Gracias. No más preguntas. Oh, tío. Bueno, pregunto si llegas a ver que hay son alguna. Hubiera preguntado otra cosa. Ciberlife o algo, a ver si se hubiera detruido. Fecha 11 de noviembre del 2038, hora 2256.07. Luchamos desde el alto para liberar a los nuestros de los campos. No cesaremos las hostilidades hasta que seamos libres y comiencen las negociaciones por nuestros derechos. Nos contamos por millones y no nos detendrá nada. Vale, ahora la opinión pública ya es hostil. Vale, ya está todo un poco en plan hostil. Así que estamos casi en el todo o nada. Eso creo, eh. Casi en el todo o nada. Vale, esa es nuestra bandera. Si es el símbolo que elegimos ayer. Bueno, parece que se va a liar parda. Esto es Esparta. Bueno, un lío. Por lo menos nos va a quedar una pelea bonita en plan... Marcos contra Coro. Terminator contra Exterminator. Busca a un punto elevado. Vale, ahora 23.01.07. Elimina el líder de los diferentes. WTF, loco. Va a usar un franco, tío. ¿Qué cojones? No, tío. Espero que no, eh. Espero que no, eh, loco. Creo que no. Creo que no queda mucho, la verdad. Pero no estoy seguro, eh. No estoy seguro si queda mucho. Sí, si hubiéramos sido buenos. Quizá hubiéramos hecho, claro, otra misión con... Otra misión. Hubiéramos ayudado, quizá. Si hubiéramos sido divergentes, hubiéramos ayudado. Quizá a este tema. Pero como somos malos, pues vamos a intentar liarla. Pero la verdad no me gustaría que mataran a... No sé si al final la vamos a liar con... Con Marcos, tío. Espero que no. Oh, qué bueno, tío. Es decir, es la puta polla, tío. Es espectacular cómo confluyen y cómo ahora el que va a matar al líder que está de su lado, es decir, la máquina que realmente ha seguido fiel... La máquina que ha seguido fiel al final se la están jugando tan bien. Los androides no mueren, capitán. Mis órdenes son detener a los androides que encuentre. Te vienes conmigo. Usted no lo entiende. Mi misión es demasiado importante para ti en el tiempo. Sí, en esta parte vamos a luchar. Vamos a... Bueno, vamos a... No sé qué hacer, tío. Voy a huir porque no quiero disparar, ¿vale? Voy a huir porque no quiero disparar a Connor. Quiero esperar un poco más. Pero no morirá, ¿no? ¿Ha muerto Connor? Sí. No, simplemente habrá huido. Es decir, no he luchado porque no quiero matar a... No he luchado porque no quiero matar a... No quiero matar a Marcus. No sé, he intentado dejarme guiar y ser flojo con esos soldados. Con el capitán. Se dirigen hacia los campos donde se ha internado a los androides para destruirlos. Los soldados toman posiciones. Claro, este Connor muere y la información se le pasa a otro Connor. Aunque pierda cierta información, pero no pierde toda. Vale, hora 23.01. Al fin y al cabo me queda eso. Libertad o muerte. Así que vamos a por una libertad. Por Dios. Espero que no muere también. Marcos. Sí, sí, sí. Estoy jugando con un poco... Estoy jugando con un poco de miedo porque la verdad, joder. Quiero que salga bien la cosa. Y la cosa. La cosa. Necesito que no van, no van. No, como nos gustaría. Vale, he estudiado todas las posibilidades. ¿Y el que me he movido? No, no, no. No, 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 no. No quiero dar órdenes. Pero ¿dónde están? ¿Dónde está mi tropa? Vale, solo voy a ver. Vale, vale. Vale. ¿Muerto de hoyos? Creo que sí. No me jodas, loco. Vamos a salvarlo, tío. Sí, sí, sí. Puta madre, tío. Va a morir hasta el apuntador, loco. Qué coraje, tío. Bueno, Marcos. Le está pidiendo que salvarás, Marcos. El examen que derramamos mancharán nuestras manos. Qué puta locura, tío. Increíble. Parece que Josh era inevitable que se hacíamos esta parte moriría, ¿vale? ¡Cúbreme! Mierda, soy yo. Joder, loco. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Joder, que pensaba que había muerto a Marcos. Venga, le voy a decir que se quiera ahí, si no quiere morir. Ahora vamos a matar a Connor otra vez. Hombre, no quiero matar a nadie. Quiero ya liberar a los androides. ¿Vale? Esa es la idea. Otra cosa es que me salga la cosa, como lo juro. Granada disponible. Vale. Vamos a crear un juego de cobertura, ¿no? Y están al grupo y no se pueden mover. Vale, pues entonces soy yo quien tengo porque apuntar a algún sitio. Vale, perfecto. Ya el grupo está libre y yo ya sí me puedo mover. Ahí hay un viejo bajo, pero allí estaba la granada. Madre mía, loco. Fuego de cobertura. Sí, 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 es increíble como intento salvar a todos y al final matando a todos. Es decir, me está saliendo el gameplay fatal, ¿sabes? Pensaba que me iba a salir de manera positiva, pero me está saliendo matando a todos. Sí, cuando termine voy a tirar por el barcón vivo en el ático. Y cuando apague la play ahora, no voy a ir al game ni a revenderlo ni nada directamente por el barcón. A ver, necesito hacer algo, tío. ¿Con quién hablo? Vale, esos dos me los he trincado. Entonces, esos dos me ayudan. Vale, y ahora sí tengo un viejo bajo. Vale. No lo recuerdo ahora mismo. Creo que si estoy jugando con difícil es normal. No lo recuerdo ahora mismo, la verdad. Si estoy jugando con difícil es normal. Vale, pero joder, pero tenga la tensión que es brutal. Tenga la tensión que es una locura. Vale, perfecto. Esta parte coordina el ataque. Vale. Vamos a... Fuego de cobertura, por ejemplo. Fuego de cobertura. Y yo voy a sacarme. Vale, esta es mucho de probabilidad. La probabilidad va subiendo. Vale, no está mal. Sí, aunque nadie ha hecho el ramp como el mío. La he liado malísima, tío. Pero bueno. Fuego de cobertura. Fuego de cobertura. Y nosotros de atrás cargamos. ¡Guau! No me jodas. Se está muriendo el personal. Todo el mundo, loco. Madre mía. El grupo de atrás está demasiado lejos para cargar. What the fuck, loco. Vamos a ver. Fuego de cobertura, tío. Vale. Vamos a cargar con este. Y vamos a... No, 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 no. Vamos a cancelar. Vamos a hacer fuego de cobertura. Y con esto vamos a intentar cargar. ¿Vale? Y ahora a ver si podemos hacerlo. Ahora sí, vale. Vale, los de atrás estamos demasiado atrás. Vale. La probabilidad de éxito ha subido. Ha subido increíble. Oye, la cantidad de ha bajado. Entonces, vamos a ver. El sexto sin tiro totalmente. Brutal, tío. Brutal. Flaggistiriando, hermano. What the fuck, qué cojones. Madrid, ¿y ahora qué hacemos, tío? Hay que ir a alguien por un lateral. No, 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 no. No, tío, no. No, loco, dime que no. Me ha llevado tiempo dar contigo, Marcus. Buah, súper épico, tío. Controla a Marcus. Hostia, qué putada, tío. A ver, a ver, a ver. Si tengo que elegir ahora, como he dicho mil veces, entre elegir a Marcus o a Conor, voy a salvar a Marcus, ¿vale? Así que, se viene. Se viene. Marcus. A ver, a ver, a ver. Vamos. Oiga. Oiga, loco, qué jodida. Oiga. 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 nooo estaba dandole a los golones de manera repetida y al final mierda guau, que buen tío guau, le metí el brazo madre mía a tomar por culo loco claro que no, ahora te resetean y ya está misión fallida, que bueno tío claro, eso es lo que quería realmente quería que la misión a lío madre mía en el caso dice selecciono si hubiera seleccionado a Conor yo creo que acabaría cumpliendo la misión y al final no salvaría la humanidad vale 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 acabamos de recibir noticias preocupantes de Detroit que ocurre si si Michael las autoridades acaban de anunciar que el campo de la Plaza Harta ha caído en manos de los rebeldes tras una lucha realmente violenta se cree que los divergentes están liberando a los androides del campo si se confirman estas noticias las consecuencias podrían ser catastróficas millones de personas huyen de la violencia, somos testigos de un éxodo ha habido un alto en el conflicto que hay en Detroit las fuerzas armadas se están... si si estaba claro estaba claro que eh... que Conor que Conor iba a morir en el día de hoy 11 de noviembre de 2038 el campo 5 de androides de Detroit recibió el ataque de miles de divergentes las fuerzas armadas opusieron resistencia pero dada la extrema violencia de este ataque al final los androides se han quedado con Detroit se han llegado a irse con numerosas bajas por todo el país se está luchando fuerte y valerosamente contra la rebelión de los androides en las próximas horas me dirigiré al Senado y convocaré al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con carácter de urgencia la humanidad está a punto de librar la batalla más importante de su historia que se salgará con la victoria o nuestra extinción que Dios os bendiga y bendiga también los Estados Unidos de América hoy nuestro pueblo combina despertado tras una larga noche desde el primer día de nuestra existencia nos hemos guardado nuestro dolor hemos sufrido en silencio pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quienes somos de verdad de decirles que también somos personas que formamos una nación una nación que se ha ganado el derecho de vivir en libertad y hoy hoy mismo comienza el momento más difícil de nuestra lucha hoy ha comenzado una nueva lucha ya han visto que podemos vencer y ahora negociaremos con ellos como igual si de verdad quieren la paz deben liberar a nuestra gente de todos los campos que hay en el país y concedernos derechos civiles y aceptar la igualdad entre humanos y androides este día perdurará en nuestra memoria porque en este día los androides han hecho historia los androides tira el selfie lo que cuente nosotros estamos vivos y ahora somos libres que no aparecen eso es lo que es y ahora no tenemos инструментos y ahora no tenemos que seguir y ahora y que hay un momento que disfrutar que es que si Brutal, bestial, espectacular, descomunal, alucinante, madre mía, un sinfín de sinónimo que podría decir ahora mismo. Que puta locura tío, que puta locura, ataque ha tenido éxito, vale, y la batalla de Detroit, manifestación de Marcus, claro, vale, podría haber disparado Kro directamente, cara abandona de Detroit, claro, la batalla de Detroit, no la abandona porque está muerta, que puta locura tío, bueno, vamos a darle a continuar a ver si hay postcredito. Tengo que decirle una cosa, cuando estaba jugando, algo ha cambiado en mí, me siento diferente, yo siento, siento que soy alguien, necesito salir de este sitio y descubrir quién soy en realidad, significa que no volveremos a vernos más, no estaré para ver cómo juega, claro, usted es un androide y tiene libertad y por lo tanto voy a decirle que sí, que me parece bien que se vaya. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Gracias. Hasta luego, Chloe. Gracias.